¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de TN Sports México? Abrimos esta conexión Europa, viajamos por el viejo continente y hacemos nuestra primera escala aquí en la ciudad condal. En la montaña mágica, como dicen los catalanes, este es el estadio olímpico de Montjuic. Aquí, en este magnífico escenario, tendremos mañana, en la segunda fecha de esta Champions, a un Barcelona que tiene la obligación de ganar, porque fue al Principado de Mónaco. Es verdad, muchas lesiones, muchos problemas. Además, aquella expulsión de Eric García que condicionó el partido, pero mañana, este martes, tienen la obligación de ganar. No quedan excusas en la mesa, en el escritorio de Hansi Flick, porque la verdad que el Barça, contra un Young Boys, que no es un equipo de primerísimo nivel, con el respeto a los helvéticos, campeones de su liga sí, pero en últimas posiciones, sorprendentemente, del fútbol de Suiza. Y eso, por supuesto, que le dice al Barcelona, ok, nosotros tenemos que ir con la primera chance y con la primera obligación de ganar el partido. Protagonistas, uno de ellos, el pequeño Kimmich. Me decían que le dieron ese apodo a Marc Casado, 21 años formado en la casa de la Masía. El jugador que más minutos ha tenido en la temporada para Hansi Flick es el exjugador de Rafa Márquez, por ejemplo, en el Barcelona Athletic. En fin, jugador importantísimo. Importantísimo. Hablamos con él, el nexo mexicano, todavía habla con Rafa Márquez, muy amigo de Julián Araujo. Esto nos dijo. ¿Qué le puede dar Rafa Márquez a la selección mexicana que le dio a ustedes en el Barça B? Bueno, a nosotros nos ayuda muchísimo en lo que te comento, en el tema de la actitud. Creo que era un entrenador que nunca dejaba que te relajaras un poco. Creo que con eso ayudó muchísimo al equipo a sumar muchas victorias y ojalá le pueda pasar con la selección también. ¿Hablaste con él después que se fue o no hablaron? Lo llamé, lo llamé. Le deseé mucha suerte y que ojalá le vaya muy bien. Perfecto. Y para entender lo futbolístico, ¿qué te entregó él? Porque está el tema anímico, el tema del consejo, el no rendirse nunca, lo que vos decías, pero también hay algo en lo futbolístico que aprendiste con él. Sobre todo en una posición, él fue defensor, pero también fue un volante central en el Barça y marcó una época. Sí, no, yo destaco sobre todo del tema, como te digo, de la actitud, porque fue algo que a mí me chocó muchísimo, como lo llevaba, pero tácticamente y en el tema del fútbol también fue un entrenador increíble que al final nos enseñó muchas cosas que él sabía que no son pocas y bueno, creo que el equipo, los dos años que estuve con él, el equipo estuvo muy contento, tanto en lo táctico como en el tema anímico y bueno, sobre todo eso, que nos ayudó muchísimo. Y para seguir con los mexicanos y para ir cerrando también, está Julián Araujo, ayer preparando la entrevista, te vi en un vuelo con él, juntos en el avión, había mucha buena onda, le tocó salir Bournemouth a la Premier League, ¿hasta dónde puede llegar Julián? Ahora ha sido, por supuesto, ha tenido más minutos en este Barcelona, le costó, lo dijo Xavi en su momento, porque había mucha competencia, pero parece que en Inglaterra ha tomado esa continuidad. ¿Hasta dónde puede llegar este jugador y qué recuerdas de él? Bueno, Julián, he estado esta pretemporada también con él y lo recuerdo como un tío de 10, la verdad, una muy buena persona y bueno, sí que es verdad que aquí en el Barça le costó un poquito coger minutos, pero bueno, creo que ahí en Inglaterra lo está haciendo muy bien y ojalá le vaya mejor. Con esto cierro, para darte a conocer también en México, el póster en tu casa, cuando eras chico, cuando veías los videos de algún jugador, ¿cuál fue el gran ídolo de Mar Casado para entender un poco la influencia futbolística que tuviste desde tus inicios? A ver, contame un poquito cuáles fueron tus ídolos, tus referentes, a quién veías. La verdad que los pósters eran del Barça, del Barça en general, del escudo, de la plantilla entera, pero bueno, sí que es verdad que con el que más me fijaba era con Xavi, porque al final era el jugador que también jugaba yo en la misma posición y bueno, era con el que más me fijaba para después poder copiar sus movimientos en el campo. Amigos de Conexión Europa, ahí escuchábamos a uno de los protagonistas, mañana será titular Mar Casado en la mitad de cancha, un jugador con mucho futuro y con un presente importante en el equipo de Hansi Flick ante las bajas por lesión. Ojo con la info de último minuto, ya está Wojciech Szczensny, es difícil pronunciar su nombre y su apellido, pero así me decían los colegas polacos que estaban aquí cubriendo la llegada del muy amigo jugador y portero de Robert Lewandowski, Wojciech Szczensny, no es Szczensny, es Szczensny, así es la pronunciación en polaco, espero que esté bien, si hay algún polaco dando vueltas por acá en Conexión Europa que nos corrija, pero por lo menos así nos dijeron los polacos que están cubriendo la llegada del portero aquí a Barcelona, será oficializado en las próximas horas de manera inminente, utilizará, me avanzan, el número 25. Desde acá nos vamos hasta un estadio que me encanta, nos vamos hasta la hermosa ciudad de Londres, el Arsenal, ahí ese barrio que tan bien conoce mi amigo Rodrigo Lara. Rodrigo. Muchas gracias mi querido Enzo, te mando un fuerte abrazo hasta Barcelona. ¿Cómo están amigos de Conexión Europa? Los saludamos aquí desde el campamento del Arsenal, que ya se preparan para su duelo en esta jornada 2 de la Liga de Campeones que reciben al Paris Saint-Germain en el Emirates Stadium. Estamos aquí presenciando el entrenamiento y todos en muy buenos ánimos, el equipo de Miquel Arteta, hombres importantes, las ausencias que hoy muestran los goners que no están entrenando es Martin Odegaard y también Ben White, esas son las dos ausencias muy claras que tenemos hoy en el entrenamiento de aquí del Arsenal, pero sí me percato que está Martinelli, que está Saka, que está Calafiore y también el defensor italiano y todos listos se preparan para el gran duelo de esta jornada de Champions League contra el PSG. Hablamos con Miquel Arteta en rueda de prensa, así que vamos a escuchar las palabras del entrenador español. Hola Miquel, aquí me gustaría preguntarte en español tu relación especial que tienes con el PSG y qué tan importante va a ser el partido mañana, un club donde empezaste tu carrera como profesional con Ronaldinho, con Heinze, con Pochettino, especial partido para ti mañana, ¿no? Muy especial. Primero por lo que siento por ese club, por el agradecimiento eterno que me dio la oportunidad de jugar por primera vez a nivel profesional y lo que disfruté de la experiencia del club, de la ciudad, de los compañeros, del entrenador que tuve y volver a enfrentarme a ellos es obviamente para mí algo muy especial. Ahí escuchamos las palabras de Miquel Arteta en el centro de entrenamiento del Arsenal. Ahora nos encontramos aquí en el MS Stadium porque el PSG ya está en su reconocimiento de cancha aquí en el norte de Londres. La ausencia más importante es la de Dembélé que ni siquiera hizo el viaje con sus compañeros. De eso habló Luis Enrique hoy en Rueda de Prensa, así que vamos a escuchar las palabras del entrenador español. Voy a hacer un equipo, hasta el último día que yo esté en París, voy a hacer un equipo seguro, un equipo que tenga identidad, un equipo que sea valiente, atrevido, que juegue bien al fútbol o lo intente, que vaya a ganar todos los partidos de cara, como iremos mañana a intentar ganar el partido. Eso lo puedo garantizar. No puedo garantizar títulos, no puedo garantizar ganar la Champions, no lo puedo garantizar, desgraciadamente. Lo otro sí, hasta el último día que yo esté en París lo voy a conseguir seguro, porque el primer día que yo no pueda conseguir eso, me voy a mi casita. Ahí escuchamos las palabras de Luis Enrique, dando los motivos, el por qué Dembélé no fue parte de la convocatoria para este partido contra el Arsenal. También obviamente habló grandes cosas de lo poderoso que es el equipo de Miquel Arteta, así que nos espera un partidazo aquí desde el norte de Londres. Ya lo saben, no se lo pueden perder a las 12.45. Es el Arsenal contra el Paris Saint-Germain, todo en exclusiva por las pantallas de Max. Yo me despido, amigos de Conexión Europa, les mando un fuerte abrazo, nos vemos la próxima. Y también ahora nos transportamos hasta Leverkusen con nuestro compañero Emi Ragi, que tiene toda la información sobre el Bayern Leverkusen que enfrenta al AC Milan. Hola, Rodri, gran abrazo desde Alemania, esperando este juegazo entre Bayer Leverkusen, campeón de la Bundesliga, último finalista de UEFA Europa League, y Milan, un equipo con muchísima historia, con ese escudo que pesa tanto, siete Champions en sus vitrinas para el equipo de Paulo Fonseca. Los dos se entrenaron por la mañana, Milan, por supuesto, en Milanelo, en Italia, luego viajó hacia Alemania para dar la rueda de prensa, para charlar con nosotros, con los periodistas, también se entrenó por la mañana el Bayer Leverkusen, tuvimos la oportunidad de charlar con protagonistas, con sus entrenadores, ya lo vamos a compartir porque fueron lindas entrevistas en exclusiva con TNT Sports. Pero, yendo a cómo vienen los dos equipos, el rossonero perdió el primer partido en San Siro, mientras aquí prueban las luces del estadio, frente a Liverpool, e incluso su entrenador estaba en duda, Paulo Fonseca, pero después de tres victorias consecutivas en Serie A, de ganar el derbi frente a Inter, el conjunto se ve fortalecido, tiene algunas bajas, Morata no está al 100%, pero está claro que igualmente tiene plantel de sobra y quiere su primera victoria en Champions League. Del otro lado, un Bayer Leverkusen que decía, viene campeón, viene con un espíritu muy importante, empató el fin de semana frente al Bayern Múnich, sufriendo el partido en Baviera 1 a 1, y quiere su segunda victoria consecutiva en Champions League, ganó en la primera jornada por goleada, y quiere otra vez sumar los tres puntos con su gente en su casa, porque vuelve a jugar Champions, el Bayer Leverkusen, después de casi dos años en este inmueble. Por lo cual, mientras también prueban el sonido, esto es así, obviamente tenemos por delante un partido fantástico. Y si les parece, con este contexto, con este prólogo, vamos a compartir la palabra de los entrenadores, Pablo Fonseca y Xavi Alonso, en exclusiva con TN Sports. Es uno de los mejores entrenadores que tenemos en Europa. Ha hecho un grande trabajo aquí. La equipa tiene una identidad mucho, mucho fuerte. Es una equipa que juega muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta mucho, mucho. La historia está ahí, el escudo tiene su peso, y luego hay que demostrarlo en el campo, hay que darle valor. Pero bueno, respetamos mucho al Milan, preparamos contra el equipo, no contra el club, y habrá que hacer un gran partido. Muy bien, y desde aquí, desde Alemania, nos vamos al otro lado de Europa, porque mi amigo Ignacio Migueles está en Eslovaquia, contando todo sobre la excursión de Manchester City. Nacho. Hola, hola Emi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para todos los que nos acompañan en esta nueva Conexión Europa. Comienza la jornada 2 de la bendita Champions y yo estoy en el estadio del Eslovan de Bratislava, en el centro de Europa, la fría Eslovaquia, la fría Bratislava que aún nos respeta. Estamos a 13 grados, está la primavera, todavía no ha llegado el invierno, así que vamos a vivir un partido caliente, porque aquí juega el Manchester City. El Eslovan de Bratislava recibe al Manchester City de Pep Guardiola, de Erling Haaland, pero lastimosamente tenemos que decir que vienen sin Kevin De Bruyne, que por molestias musculares se ha tenido que quedar en Manchester, y sobre todo sin Rodri, que se rompió los ligamentos con afectación de menisco, ya ha sido operado y se perderá lo que resta de temporada. Pero a pesar de estas dos ausencias, el Manchester City sin duda es un equipo muy agradable de ver, porque es el favoritísimo junto al Real Madrid, algunos incluirán a otros equipos, pero desde luego estos dos equipos son los favoritos para ganar esta competición. Así que a partir de las 12.45 este martes, en exclusiva por Max, vamos a vivir un Eslovan Bratislava, Manchester City, como digo, el equipo de Pep, favorito, muchos hacen la pregunta de que solo hace falta descubrir cuántos goles se van a marcar aquí, cuántos goles, mejor dicho, va a marcar el Manchester City, porque el favorito es el conjunto inglés, para llevarse el partido, quién sabe si de calle, pero ojo, quién sabe si el equipo de Eslovaquia, si el equipo de Bratislava, decide darle un susto al conjunto de Pep, porque aquí habrá 22.500 personas, 22.500 fans en este maravilloso estadio. Desde aquí, desde Bratislava, desde el Estadio del Eslovan, me despido. Como siempre ha sido un placer estar con vosotros en una nueva Conexión Europa. ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.